Saludo con afecto, y nos vamos con esta señal hasta Las Vegas de Bada, nuestro corresponsal Pablo Castro, que hoy le platica a usted dos temas interesantes. Mire, la senadora Catherine Cortés, una senadora latina, inaugurará un negocio donde, pues, estarán ahí trabajando muchos compatriotas, seguramente muchos latinos, y también, pues, para mí siempre ha resultado interesante que los artistas mexicanos se presenten con éxito en otros lugares del mundo, ¿No? Que lleven la bandera musical con dignidad a otros lugares del mundo, ¿No? Y va a haber una presentación también allá en Las Vegas de un grupo musical que usted conoce bien, los Bukis. Pablo, ¿Cómo estás? Enrique, muy buenas tardes, saludos afectuosos desde la capital mundial del entretenimiento. Aquí estamos sufriendo con el calorcito en Las Vegas. ¿Cómo anda la temperatura por allá, Pablo? Pues está más de cuarenta, ¿Eh? A veces llega a cuarenta y cinco. No, no, pero pues, en fin, hay que recordar que la ciudad de Las Vegas fue construida a la mitad del desierto. Estamos en un desierto. Sí, 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 ni hablar, es es increíble, pero es cierto. Bueno, pues, resguárdate en alguno de los de los hoteles o algunos de los lugares que todos tienen aire acondicionado, Pablo. Sí, eso eso es lo bueno, ¿Verdad? Que pues todos los lugares se pues tiene su aire acondicionado, bien agradable, y estás en la maquinita. Comentábamos el otro día en tu programa sobre el día cuando se inundó Las Vegas, que llovió muchísimo, y que los jugadores no les importó la lluvia, porque fíjate que hubo un problema de gotera, en algunos casinos se metió el agua, y pues ahí ya te imaginarás cayendo las máquinas, los jugadores sin importarles, ellos siguieron disfrutando de la noche, seguramente estaban ganando y dijeron, no, yo no me voy a quitar, aunque me moje. Pues sí, luego hay ahí casos de ludopatía muy fuertes, que pueden estar cayéndoles ahí una cascada y no se van a mover. Cuéntame de cuéntame de este proyecto de la senadora Cortés, Pablo. Claro que sí, precisamente, mi querido Enrique, a ese lugar vamos ahorita, aquí en Las Vegas, que interesante, ¿No? Que la única mujer latina, senadora, representando al estado de Nevada en Washington DC, me refiero a Caterin Cortés Masto, de origen mexicano, sus abuelitos eran de México, y ella pues está sirviendo allá en el en la Cámara de Senadores en Washington, en su primer periodo, aquí son de seis años, y pues ahí está ella trabajando incansablemente con la comunidad hispana en distintos proyectos, y precisamente llegó ayer de Washington DC para acompañar a la comunidad latina, comunidad mexicana, en un macroevento, donde se va a inaugurar un restaurante mexicano. Así es, fíjate que aquí hay un lugar muy popular, dicen que el viene a Las Vegas y no va a comer tacos el gordo, no es mexicano y no veniste a Las Vegas. Así es, o sea, hay que recordar que que Hillary King Clinton estuvo también ahí comiendo taquitos, tacos el gordo. Y tienen lleno de foto, Pablo, tienen lleno de fotografías de personajes. Exactamente, claro que sí, tiene ahí los personajes, y también hay que recordar que Hillary Clinton, cuando estuvo corriendo para la presidencia de Estados Unidos, también fue a probar los tacos el gordo, y ahí llegó a pedirse los famosos de carne asada y el pastor, ya sabes, lo que nos gusta comer a nosotros los mexicanos, los migrantes, que estamos de este lado del charco. Y ahora pues, Caterin, apoyando a la comunidad, a esta familia mexicana, originarios de Tijuana, pues dice, vamos a apoyarlos para abrir el restaurante Tacos el Gordo, creo que es el cuarto en Las Vegas, y precisamente vamos ahí, a ese lugar. ¿Qué te parece? Ese es, ese es el, 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 el negocio. Y dime una cosa, ¿Cómo está el tema de la presentación de los buquis, Pablo? Hoy es un día histórico, un día histórico, por supuesto, ya que en unas horas vamos a estar acompañando a los buquis, a mis queridos Beatles mexicanos, de Mexican Virus, que se van a presentar en la arena, esto lo hablamos hace un par de meses, ya se llegó el día, es hoy, doce de agosto, dos, dos, del dos mil veintidós, donde van a brillar en este escenario importante que es el estadio, donde juegan los riders de fútbol americano, que caben casi setenta mil personas, pero ahí mismo van a estar presentándose los buquis esta noche, a partir de las ocho, hora de Las Vegas, y pues yo muy contento porque pues hay que acompañar ahí a nuestro buen amigo Marco Antonio Solís, estos músicos, los buquis, ya ya tenemos nuestro boleto, nuestro acceso, para estar ahí como invitados especiales en este gran concierto que seguramente será trascendental, será histórico, porque hay que recordar que la última vez que se presentaron los buquis en Las Vegas, Nevada, fue hace casi cincuenta años, claro, ha venido Marco Antonio Solís, como cada año lo hace, incluso vino a principios de este año, pero con los buquis, Marco como solista, casi cincuenta años hace que estuvieron aquí en Las Vegas, Nevada, cuarenta y cinco, algo así, entonces es un motivo de alegría para la comunidad hispana en general, porque pues vamos a decir presente, vamos a estar coreando esos temas emblemáticos tan icónicos de esta agrupación mexicana como son los buquis, mi querido Enrique. Bueno, y sabes qué, yo quisiera pedirte en este minuto que nos queda Sí, bueno. Quisiera pedirte en este minuto que nos queda, Pablo, que me platicaras acerca de esta carta que te llegó hace poco de del del presidente Biden, así es o estoy mal. Perdón, se entrecortó la voz. No, te decía yo que si nos podías platicar brevemente de esta comunicación, de esta carta que te enviaron desde la Casa Blanca, el presidente Biden. Efectivamente, me siento muy orgulloso, muy halagado por esa carta que me envió no solamente el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca, sino también esa presidenta Kamala Harris, que tuvieron el el lindo detalle de escribirme, enviarme esta carta para felicitarme, para aplaudir por esa labor que hemos desarrollado por más de 20 años trabajando con la comunidad migrante y también por el trabajando en el premio artístico con esta serie de homenajes que hemos venido rindiendo a los artistas, no solamente latinos, mexicanos, sino también americanos como Engelberg Hampelding, artistas como el señor Wayne Newton, en fin, de todas las nacionalidades artistas que han venido a Las Vegas a presentarse, que han tenido una prominente presencia en los escenarios y que por medio de nuestras organizaciones, organizaciones, perdón, hemos rendido estos homenajes, hemos otorgado distintos reconocimientos, que también hicimos llegar unos reconocimientos a la Casa Blanca, pues tuvieron el bonito detalle de agradecer y de felicitarnos por esta labor noble que hemos venido, pues ya realizando ya de varios años, más de 20 años, Enrique. Pues Pablo, nos unimos a la felicitación de la Casa Blanca, que hacen en tu persona por este, esta promoción que haces de los hispanos, de los latinoamericanos allá en Las Vegas. Te mandamos un abrazo con la felicitación de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet. Gracias, un fuerte abrazo también allá a la Liliana, a Raúl, a Gaby, a señor Milet, a todos, a ellos, a todo el equipo que hace posible un bonito programa de alta tensión, producido por Super Estéreo Milet, desde Toluca, un fuerte abrazo y pues saludos a todos los amigos, ¿No? Que escuchan allá en Cuernavaca, Morelos, mi tierra, aquí en Las Vegas, en en San Antonio, Texas, en Oklahoma, en Toluca, en la Ciudad de México, felicitaciones porque Super Estéreo Milet, alta tensión, sigue expandiéndose, cada día más. Muchas gracias, Pablo, y que disfrutes el concierto. Muchas gracias, Dios los bendiga. Igualmente, nuestro corresponsal en Un detalle sätt y permiten que la concierto de dicha conectada es la ergada. Tي que no es el miedo, pero las cosas que neces documents en la ciudad de San José. Exacto. al menos debajo de un